saludos hermanos bendiciones espero que se encuentren muy bien les voy a dejar un tutorial de trompeta y espero que sea de bendición para ustedes y pues practiquenlo para que así día con día también vayan mejorando y aprendiendo nuevas cosas estas las trompetas del canto el poderoso está del lado de nosotros de eric porta entonces lo voy a hacer y ya les explico cómo es quién va creo que lo va a ser un poquito más arriba perdón por mover esto y hace dos veces y ya pues lo que hace es empezar de mí una vez y la segunda vez igual y si quieren acompañar cuando dicen ahora canten hace mi y re mayor el acorde de mi menor y re mayor y ahora griten ahora canten o como diga la otra parte de la canción pero eso es lo que hace la melodía una vez más despacio es todo lo que hace espero que sea de bendición saludos